Yo quisiera que más que obras que no hagan, como las que están anunciándose, que son muy importantes, que damos gracias a Dios y a esa administración que está haciendo una gran labor. Yo quiero que Sabaniglesia sea incluida en el presupuesto de desarrollo de Sabaniglesia. Es decir, la EGI puede aportarle una cantidad X a Sabaniglesia para su desarrollo. Porque no es posible que desde el año 1973, generando energía, nuestro pueblo nunca tenga una partida de esa bendición que recibe el Estado para su desarrollo. Quien le habla fue operador de la hidroeléctrica de Tavera, que conoces algún asunto ahí. Fui operador de la hidroeléctrica y sale el control. Y yo entiendo que en una ocasión cuando se hizo una hidroeléctrica llamada Los Toros de Asua, a Los Toros de Asua, para hacer esa hidroeléctrica, se le aportó de la generación y de la producción de energía, se le daba un aporte a esa comunidad para su desarrollo. ¿Dónde está el desarrollo? El aporte del desarrollo de Sabaniglesia. Que lo quisiéramos tener, porque eso es lo que más podría desarrollar nuestro pueblo. Que la EGI diga, vamos a disponer de una partida para que Sabaniglesia se desarrolle. Déjeme explicarle algunas cosas. Lo de la experiencia que usted dice en Los Toros de Asua, es un modelo diferente, porque eso, la experiencia fue la siguiente. Vino la Unión Europea en aquel momento y aportó el dinero para construir una central en Los Toros de Asua. Pero eso era como un compromiso. La hidroeléctrica no era de EGI, EGI podía operarlo, pero el acuerdo era que de los beneficios que de ahí se urgieron, una parte iba al Consejo de los Toros y otra parte de EGI para cubrir sus costos, no para ganancia. Entonces, por eso usted veía que se le daba todavía, se le paga al Consejo de los Toros porque existe ese acuerdo. Ese acuerdo contempla que en un periodo X de años, ya la central pase a ser propiedad de EGI y no de la comunidad, porque se supone que ya la comunidad debía haber recibido todo lo que iba a recibir por esa obra. Eso con relación a Los Toros. Con relación a lo que puede recibir Sabana Iglesia, con relación a la EGI. Lamentablemente, yo no puedo responder por el pasado, pero sería muy responsable si no respondo por el ahora y por el futuro. Desde que el ingeniero Salazar llegó al cargo de administrador general de la EGI, se formó el Gabinete Social. Es una instancia que se encarga de detectar cómo apoyar el desarrollo de las comunidades relacionadas donde hay hidroeléctricas sin que necesariamente haya un proyecto en construcción. Que tienen que identificar cuáles son las iniciativas que generan desarrollo y empleo aquí en Sabana Iglesia, a través de su gobernador, a través de su alcalde, a través de Roni o de sus autoridades, hacernos llegar esas solicitudes al Gabinete Social. Tenemos tres cosas que son primordiales en Sabana Iglesia, que son parte del turismo y del desarrollo. Por ejemplo, la carretera que va al muro, a los muros de la presa, está llena de hoyos, que si ustedes pudieran echarle una capa asfáltica por encima, sería excelente. Así como también la carretera que va a llevar de Culebra al Flaire, por allá, que está en pésimo estado, sería muy bueno que la tomaran en cuenta. Y también la carretera que va desde el asilo hasta el callejón de los mamoneros, completo, que es una carretera que está en el desahogo de Sabana Iglesia, que va desde allá, desde el cementerio, hasta salir aquí, a donde está Palomarillo, por los mamoneros. A través de la gobernadora y del alcalde nos van a llegar en una carta para que conste como una solicitud oficial en el expediente. Y no queda en una nota que va a llegar, pero se puede traspapelar. Si me lo hacen con una comunicación oficial que conste, tiene constancia la gobernadora, las autoridades, y también consta oficialmente en el expediente. Quiero saludar todos los reclamos, por eso el papelero. Porque en el 73 que vi llegar una invasión terrorista, que fue lo que vino a acabar con nuestro municipio y con nuestros pobladores, no hemos sido tomados en cuenta por el DGI. Dentro de esa posibilidad existe, de que se haga una firma, ahora nuevamente, un convenio, que lo que tenga el DGI, que devolvenos de aquí en adelante, y lo que nos toque en caso de una administración saliente. Todo lo que nosotros estamos acordando aquí, y todo lo que sea viable, técnicamente hablando, va a ser recogido en una carta de compromiso que va a ser firmado, notarizado, y tiene carácter legal. Ahí se incluirán todas las cosas a las que lleguemos de mutuo acuerdo. Todas las mañanas, cuando voy al distrito, desde Caimito, algunos comerciales que van en contra de la presa. Entonces sería bueno que la empresa coloque medios locales, tanto televisivos como radiales, anuncios que hablen a favor de la misma.